En este vídeo configuraremos Outlook 2007 para recibir todos tus correos de la bandeja de GoMH. En primer lugar, debes de solicitar la contraseña para clientes de correo o dispositivos móviles con la que configuraremos nuestra cuenta Outlook. Una vez solicitada, en nuestra bandeja de correo aparecerá dicha contraseña a la que recurriremos más adelante. El primer paso debe de ser el de comprobar que tenemos las configuraciones de POP e INMAN habilitadas. Como en este caso, vemos que están ambas habilitadas. Una vez nos hemos asegurado de ello, debemos de agregar la nueva cuenta en Herramientas, Configuración de la cuenta. Pulsando sobre Nuevo, facilitaremos la información de que este correo es POP e INMAN por HTTP y lo configuraremos manualmente. Debemos especificar la opción de correo electrónico de Internet e introducir todos los datos. Aquí en el primer campo podemos introducir el nombre, la dirección de correo electrónico de GoMH completa y en el POP deberemos introducir la dirección de correo entrante, gmail.com. En el correo saliente SMTP deberemos introducir smtp.gmail.com y en el nombre de usuario de nuevo la dirección de correo completa. En este caso, vamos a descargar los correos de info arroba gomh.umh.es. En caso de ser personal de la universidad, será tu correo electrónico con arroba gomh.umh.es al final. En el campo contraseña deberemos introducir la contraseña que habremos recibido previamente por correo y deberemos seleccionar más configuraciones para continuar. En este caso, en el servidor de salida deberemos especificar que requiere autentificación. En el servidor de entrada, que es conexión cifrada SSL y en conexión de salida SLTLS con el puerto 587. Una vez finalizados estos ajustes, podemos comprobar la configuración de la cuenta y verificar si todo funciona correctamente. Ahora vemos que todo ha sido correcto, el estado está completado y en este momento la cuenta de Outlook 2007 estaría recibiendo los correos de info en este caso.